Gracias a ustedes ya somos 100.000 y vamos por más. Suscríbete para más historias. Vicky, ¿podrías pasar al frente? Sí, maestra. Te quiero felicitar por ser la más aplicada del salón y la mejor de la escuela. Gracias, maestra. ¡Felicidades! ¡Qué emoción ser la mejor de la escuela! Gracias, pero estoy nerviosa porque va a nacer mi hermanito. ¿Y cuándo nace tu hermanito? Ya casi, yuppie. ¡Qué emoción! Sí, estoy muy emocionada. Valeria, pasa por favor. Valeria, tienes muy bajas calificaciones y no entregas trabajos ni tareas. Si no mejoras tus calificaciones y entregas tus trabajos vas a reprobar el año. Pero, directora. Nada de peros, o mejoras o repruebas el año. En la tarde. Papá, ¿cuánto falta para que nazca Tony? No lo sé, hija. Espero que pronto. Estoy muy nervioso. Felicidades, señor. Ya nació su hijo. Los dos están bien y pueden pasar a verlos. ¡Qué alegría! Gracias, doctor. De nada, síganme por aquí. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz, y los dos estamos muy bien. Qué bonito se parece a mí. Papá, ¿puedo cargarlo? No, no. Lo puedes lastimar. Bueno. Ya llegamos a tu nuevo hogar, Tony. Vicky, tu hermanito es muy pequeño y necesita muchos cuidados. Sí, mamá. Voy por leche y pañales. Me voy a mi cuarto. Sí, no quiero que me hagas ruido y despiertes a tu hermanito cuando se duerma. A la mañana siguiente. Realizaremos un examen sorpresa y espero todos estén estudiando. Después del recreo les doy sus calificaciones. ¿Qué tal te fue en el examen sorpresa? Bien creo. Es que ya nació mi hermanito y llora mucho y no me deja estudiar. Felicidades. Llora mucho porque es muy pequeño. Me imagino que es por eso. Pero no te veo muy feliz. Es que no pude dormir bien, pero sí estoy muy feliz. Vicky y Andrea muy bien en su examen. Valeria, nuevamente reprobaste el examen sorpresa. No es mi culpa no saber nada de lo que pregunta. Deberías estar preocupada por lo que va a pasar si no estudias y entregas trabajos. Voy a dejar un trabajo en equipo y es muy importante para su calificación final. Maestra, yo quiero hacer el trabajo con Andrea. No Vicky, este trabajo lo vas a hacer con Valeria. Yo quiero hacer el trabajo con mis amigas. No, lo tienes que hacer con Vicky y punto. Valeria, ¿podemos hacer el trabajo en tu casa? Es que mi hermanito acaba de nacer y llora mucho. Sí, sí está bien, te espero en mi casa. Ya por la tarde. Ya llegué mamá. No hagas ruido, si quieres pide comida. No he tenido tiempo de hacer nada por estar cuidando a tu hermanito. ¿Y papá? Fue por pañales y leche para tu hermanito. Mamá, tengo que hacer un trabajo en equipo y voy a casa de Valeria. Sí, está bien, pero ya no hagas ruido. Pasa y ponte cómoda. Hija, me tengo que ir. Voy a una fiesta. Las dejo solas para que puedan trabajar. Sí, mamá. Vamos a empezar con el trabajo. No, todavía no. Podemos divertirnos antes. Además, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero es importante para nuestra calificación final. Hay que empezar ya. Pueden venir a mi casa o están haciendo su trabajo de equipo. No está mi mamá. Salió con sus amigas. Vamos para allá. Ya nos aburrimos de hacer este trabajo. No te preocupes. Vicky, diviértete. No pasa nada. Vicky, diviértete. No pensé que esto fuera tan divertido. Sí, es muy divertido y hay que vivir el momento. Ya por la noche. Ya me voy. No hicimos nada del trabajo. Pero te divertiste mucho. Ya mañana empezamos. Ya llegué, mamá. No hagas ruido que vas a despertar a tu hermano. Voy a subir con Tony para que no se despierte. Hija, ¿ya terminaste tu trabajo? No, todavía falta mucho para terminarlo. Mi hija siempre tan responsable. A la mañana siguiente. ¿Cómo vas con tu trabajo de equipo? Bien, ya vamos avanzando más. Vicky, ¿quieres venir con nosotras? Sí, voy con ustedes. Mamá, ya llegué de la escuela. ¿Qué no ves que estoy arrullando a tu hermano? No se duerme. Voy por... Déjame adivinar, papá. Por pañales y leche para mi hermanito. Qué bueno que adivinaste. Ahorita regreso. Voy a seguir con el trabajo. Nos vemos, mamá. Sí, sí, no hagas ruido. Hola, señora. Hola, Vicky. Pasa, por favor. Déjale, digo a Valeria que baje. Valeria, baja, ya llegó tu amiga. Valeria, voy a salir con unas amigas. Nos vemos, te portas bien. Yo siempre me porto bien, mamá. No te preocupes. Valeria, vamos a empezar con el trabajo. No hemos hecho nada. Vamos al cine. Además, todavía nos queda mucho tiempo para entregar el trabajo. Vamos a divertirnos. Pero el trabajo, no lo hemos empezado. No te preocupes tanto. Hay que vivir la vida. Además, ayer vi que te divertiste mucho. Pero prométeme que mañana empezamos. Te lo prometo. Está bien, vamos. ¿Les gustaría ir al cine? Sí, yuppie. Estuvo buena la película. Sí, me divertí mucho. Ya me voy a mi casa. Mi mamá debe estar preocupada. No lo creo. Debe estar cuidando a tu hermanito y ni se acuerda de ti. No digas eso. Mi mamá sí me quiere. No como la tuya que nunca quiere estar contigo. Ya me voy. Hola mamá, ya llegué. No hagas ruido cuando llegues. Mira despertaste a tu hermano. No es mi culpa que toda la atención sea para Tony. No me contestes así. Vete a tu cuarto. A la mañana siguiente. Hay examen sorpresa. Recuerden que tienen que estar estudiando. Recuerden que después del recreo les doy los resultados. ¿Cómo te fue en el examen, Vicky? No sé ni me importa. Quiero estar sola. Hola, Vicky. ¿Quieres ir a una fiesta? Si vamos, ya no me importa hacer el trabajo. Hoy no me dio tiempo de revisar sus calificaciones. Mañana temprano les doy los resultados. Solo recuerden que ya pronto se entrega el trabajo final. Hola, mamá. No hagas ruido, vas a despertar a tu hermanito. Ya me voy, mamá. Ya vete que me vas a despertar a tu hermano. Pasa, no está mi mamá. Apúrate que vamos a llegar tarde. Ponte la ropa que te guste. Ok. Ok. Vicky, ¿por qué estás aquí? Deberías de estar haciendo tu trabajo. Ya lo terminé y vine a celebrar. ¿Quién te dio permiso? Nadie, ya que no les importa lo que yo haga. Solo les importa a Tony. No es cierto. No entiendes que tu hermano está pequeñito y necesita más cuidados. De seguro estás aquí solo porque viniste por pañales y leche para Tony. Vámonos, estás castigada. Pero papá, apenas va a comenzar la fiesta. Nada de peros. Vámonos. Encontré a Vicky. Iba a una fiesta. Pensé que ibas a ir a terminar tu trabajo, no que ibas a ir a una fiesta. Te dimos toda la confianza. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué a nadie le importo en esta casa? Solo les importa a Tony. No me di cuenta que por cuidar a tu hermanito, no te estábamos poniendo atención. Perdónanos hija, desde hoy las cosas van a ser diferentes. La primera es que ya no podrás salir de la casa. Estás castigada. Sí, mamá. A la mañana siguiente. ¡Sorpresa! Hija, te preparé tu desayuno favorito. Y yo te compré un regalo. Guau, mamá, hace mucho que no me preparabas mi desayuno favorito. Gracias, soy muy feliz. Ahora vámonos a la escuela. Voy a dar los resultados del examen del día de ayer. Andrea, excelente. Gracias, maestra. Valeria, como siempre reprobada. Vicky, no lo puedo creer, reprobaste. No he estudiado bien porque solo se la pasa llorando mi hermanito y no me puedo concentrar. Si no mejoras, voy a tener que hablar con tus padres. No, maestra, ya voy a mejorar. No quiero decepcionar a mis papás. Les voy a dar otra oportunidad con el trabajo final a ti y a Valeria. Recuerden que esta semana se entrega el trabajo final. Disculpame, no he sido buena amiga contigo. No te preocupes. Siempre serás mi mejor amiga. Voy a ver unas cosas del trabajo con Valeria. Sí, está bien. Hola, Vicky. Hoy por la tarde, ¿a qué lugar vamos a ir? No, Valeria. Hoy tenemos que terminar el trabajo, porque si no yo voy a sacar baja calificación, pero tú vas a reprobar el año. Ay, no, tienes razón. Vamos a mi casa después de clases para hacer el trabajo. Déjale aviso a mi mamá que voy a tu casa. Mamá, voy con Valeria a su casa. No te escucho, pero sí, sí como sea. Hola mamá, viene mi amiga Valeria a terminar el trabajo final. Está bien, hija. ¿Será mi mamá? Oye, ya nos vamos al parque, ¿pasamos por ustedes? Déjale pregunto a Vicky. Vicky, ¿quieres ir al parque? No, hay que terminar el trabajo. Ok. Ya por la noche. Por fin acabamos nuestro trabajo final. Vamos a ser las mejores. Niñas, vengan a cenar. Sí, vamos. Ya me voy a mi casa. Nosotros te llevamos. Mamá, ya llegué. Otra vez estoy sola, porque mi mamá nunca quiere estar conmigo. Chicos, es hora de presentar sus trabajos finales. Pase el equipo uno. Maestra, no hicimos nada. ¿Cómo puede ser posible? Están reprobadas. A la dirección. Ahora el último equipo. Pasen Vicky y Valeria. Ok, maestra. Hola, compañeros. Hoy vamos a presentarles el siguiente experimento para producir luces químicas. Felicidades Valeria y Vicky. Su trabajo fue el mejor de la clase. Valeria, gracias a este trabajo no reprobarás el año. Vicky, felicitaciones. Un aplauso a Andrea y a Vicky por ser las mejores de la clase. Una semana después. Bienvenidos a la graduación escolar. Mi mamá no llega, y como siempre, me deja sola. Ven, baila con nosotras. Ay, se me olvidó ir a la graduación de Valeria. Voy rápido para allá. Ya voy hija. Ya voy no. 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 Esta historia continuará.